¡Suscríbete al canal! Ahora sal, tu día es, el volumen subir Es hora de levantarse y bailar Igual que nosotros quieren ser, todos como yo quieren ser Todos los de ahora dos, saben bien lo que pasa ya Tu vida cambiará, tu vida cambiará Son nuestras calles, hoy logramos dominar Vengan por su oportunidad Es la hora de demostrar Todos tendrán su oportunidad Dijeron que era malo en la isla estar El ser malo está bien Hoy la prepa soy, esto no me perdió y ahora sé quién soy Soñamos, nos vamos a perder Recuerda que El ser malo está bien Orgullo hay Tú viene, va ya Muébrela, agítala Siente más Ser malo está bien Bien Los estrellas te vendré a presentar Los estrellas te vendré a presentar Mostrarte el que yo quiero verte gritar ¡La isla hoy es lograr! Aquí hay que celebrar Nos vamos a elevar Si estás de bajo, muévete Pues te dale, no dudar Sé que este día no lo olvidarás Lo mejor está por llegar Reverencia me van a brindar Si alguien pregunta la isla es tu hogar El ser malo está bien Hoy la prepa soy, esto no me perdió y ahora sé quién soy Soñamos, nos vamos a perder Recuerda que El ser malo está bien Orgullo hay Tú viene, va ya Muébrela Agítala Siente más Ser malo está bien Intentan negarnos Nacimos siendo así Puedes sacar los VKs de la isla ya Pero no sacar la isla de los VKs Me quieres ver a exagerar No hay tiempo que perder Hasta allá, vive ya Hoy en grande lo harás Hasta que tú quieras Pero piénsalo muy bien Estamos aquí Este es nuestro lugar Cuando diga V Dices K V-K V-K Si digo O Dices Day O-Day O-Day Cuando diga V Dices K V-K V-K Si digo O Dices Day O-Day ¿Qué es eso? El ser malo está bien El ser malo está bien Soy la mejor manera que vamos a poder Recuerda que El ser malo está bien Orgullo hay Tú viene, va ya Muévela Agítala Siente más El ser malo está...! ¡Bien!